¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí comienza Reacción en Cadena. El día de hoy me gustaría replicar uno de los grandes mensajes que le ha dado el deporte y el fútbol a la vida, a la vida misma. Sergio Cunagüero hoy dijo, no más fútbol profesional, con todo lo que compete un futbolista de 33 años, que seguramente después de que la Argentina fue campeona de la Copa América, que sea una de las candidatas de nueva cuenta para ser campeona del mundo al lado de Leo Messi en Qatar 2022, que haya llegado al Barcelona a ser una de las promesas, apuestas que pudiera llegar a rescatar la penumbra del Barcelona, de este Barcelona actual, simple y sencillamente a una ritma cardíaca le dice, no puedes seguir. Así de contundente, así de fuerte, pero así de frágil también como la vida misma. El famoso tema del drama que él manifiesta en su comunicado lo entiende perfectamente. Drama sería otra situación y otra circunstancia y otro momento. Drama sería perder la vida misma en una cancha. Él tiene otra oportunidad. Así la manifiesta, así la entiende, así la interpreta. Hay muchos con las tecnologías nuevas que dicen, yo sigo, yo me rifo, yo me doy, no pasa nada. Hay otros que sí dicen, en el momento en el que tú, de seguir con este ritmo profesional, puedes perder la vida de un paro cardíaco, el Kun Agüero dijo, no más. Hasta aquí, después de estarlo revisando con médicos, con especialistas, con la familia, con el club, con los entornos, con los amigos, con los compañeros, el Kun Agüero hoy dijo, no más. Bienvenidos, bienvenidos a ese día en donde, gracias a Sergio, el Kun Agüero, entendemos que la vida más allá de la cancha, de tu oficio, es una. Y hay que vivirla y hay que gozarla. Bienvenidos, bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Aquí comienza Reacción en Cadena, una edición más de Reacción en Cadena, en el marco de la final de la Liga de Expansión, que arranca allá en 30 minutos, para la gente que nos ve en MVC Televisión, este juego de ida, de la vendetta entre la Jaiva Brava y el equipo del Atlante, en el marco de la gran final del fútbol femenil regio, del 5-0. Como nos dieron comentarios ayer, muchas gracias por el programa, que tuvo mucha repercusión y estamos muy, pero muy agradecidos. El día de hoy, bueno, habría que platicarlo, porque vemos a Luis Enrique ahí tratando de controlar a la familia, a las fieras, que es normal, ya quieren el pavo cachetón, ya quieren abrir los regalos, ya quieren salir de vacaciones. Creo que hoy la vida nos pone un tremendo mensaje. Vamos a hablar de lo de la América, de que Diego Valdés no es suficiente para este Nueva América y que el americanismo está encabritado, está, por no decirlo, encabronado, porque ya está con lo de Tabó, Tabó, para Cruz Azul, los movimientos que hay hasta del mismo Rubén Zambuesa, pues al San Luis, cualquier movimiento. Fútbol de estafa. Cualquier fútbol de estafa, ya luego el americanismo, no, y es que yo qué voy a hacer. Lo de Tigres, ¿no? Y no llegan, no llegan. Vamos a hablar. Lo de Tigres, que sigue siendo el ricachón. Vamos a hablar de eso, pero vale la pena Luis Enrique Alfonso, Miguel Ángel Luis Castillo, ponerle una pausa al frenesí de la agenda, al frenesí de todo lo que nos pasa, porque hoy, por lo menos a un servidor, lo veíamos ya al arranque de este bloque, las lágrimas del Kun Agüero me calaron con una profundidad tremenda, porque sí hay cosas más importantes que la cancha, que tu mismo oficio es la vida misma, y sobre todo tu salud, Luis Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Bombeas, Luis Castillo, Tocayos. Sí, definitivo. Es la frustración obvia de... Tú piensas que te vas a retirar en otro entorno, lo visualizas así, cumpliendo tus metas, siguiendo, disfrutando tu carrera, y que de repente que te digan de la noche a la mañana que sufres de un problema de salud, de una ritma cardíaca que puede poner en riesgo tu vida y que puede, pues, costarte de una u otra manera perder todo más allá de lo futbolístico, me parece que es un golpe severo y es una gran reflexión, ¿no? O sea, finalmente es un futbolista que ha ganado todo ya, que no pensaba retirarse, pero que la misma vida lo obliga. Afortunadamente está bien, no tiene necesidad ya más que las ganas de seguir adelante. Con Iker Casillas pasó un tema similar, pero es un golpe duro de asimilar que te digan de la noche a la mañana, maestro. Ya no más, ¿eh? Yo, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Seguramente es un golpe emocional y no es porque Luis Enrique sea un poco mayor que nosotros. Es un golpe emocional porque somos contemporáneos de él. No creo que me parece que rebasa. Seguramente los... Yo ya que me acerco al cuarto piso, el señor todavía no se acercan. Yo sí soy contemporáneo en el Kun Agüero. Yo solo le llevo tres años. Tres años, sí. Tú le llevas siete u ocho. No es contemporáneo. No es contemporáneo. Pero sí... Si es contemporáneo mío, tú y yo no, güey. Mío sí. No, de Luis Enrique. No, de Luis Enrique está claro que no. Mira, ahí es un cuentón. Y tú, cabrón. Pero es emocional porque al final logras darte cuenta que un tipo, un atleta, un súper atleta, un súper dotado, como cualquier otra persona terrenal está expuesto a eso. Mira, esa es la... Para mí es la gran reflexión. Por supuesto, las loas a lo que hizo desde Independiente, el chiquito de 16 años debutando, que muchos otra vez en su momento cuando debutaron... Ah, viene el nuevo Diego Maradona, ¿no? Por la historia de pobreza que viene. O sea, eso evidentemente empezó a marcar su carrera cuando debuta en Independiente a los 15, 16 años. Pero el otro, el tema personal, cómo en esto que hoy, en época de reflexionar, festejo, ¿no? La Navidad es una época de reflexionar, te llevas eso. Cómo estamos expuestos a que algo, a él, un día, un minuto, le termina cambiando su historia, le termina cambiando su vida. Qué bueno, son condiciones también humanas, ¿no? Sí, claro. No es como tal el minuto, ¿no? Porque al final del día es la diferencia. En lugar de ser un accidente, hay algunos que nacen con ciertas patologías. El mensaje de Kun Agüero, que ya lo escuchábamos hace rato, a la par, él sacó un comunicado que dice también, evidentemente, la emoción de las lágrimas en el Club Barcelona, ¿no? Siempre supe que daría todo por intentar volver a jugar, pero tras las últimas pruebas, los médicos me aconsejaron dejar la práctica del fútbol profesional. Sus palabras fueron suficientes para tomar la decisión. Retirarme en estas circunstancias es difícil, pero siempre la vida es lo primero y eso lo tuve claro desde un principio. Una de las tantas cosas que me enseñó el fútbol es que se puede transformar una derrota en victoria. Esta vez no será distinto, es doloroso, sí. ¿Es un drama? No. Drama hubiera sido otra cosa. No me enfoco entonces en el tiempo que me hubiera quedado por jugar, sino en los maravillosos 18 años que sí pude hacerlo. Me quedo con la increíble carrera que tuve y sobre todo con la pasión y el compromiso con el que me desempeñé durante todos estos años y con el trato y cariño que recibí en cada uno de los equipos en los que jugué desde chiquito y luego en Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City y el Barcelona y en mi querida selección argentina. A los fans todo mi reconocimiento por tanto apoyo en las buenas y en las malas que siempre me hicieron más fuerte. Dos, quiero agradecer a todos mis formadores, compañeros, colegas, técnicos, médicos y dirigentes por haberme permitido desarrollar mi carrera en las mejores condiciones, en especial a mi familia y amigos que siempre estuvieron a mi lado y a mis agentes, los mismos que tengo desde los 14 años que me acompañaron con gran profesionalismo y honestidad. Más allá de los títulos conseguidos que valoro y mucho, mi mayor victoria es haber ganado el respeto de mis colegas y el amor del mundo del fútbol. Eso es algo que no cambiará, que llevaré siempre en mi corazón y que me da mucha fortaleza para lo que vendrá. La vida sigue y queda mucho por delante. ¿Será una nueva etapa? Distinta, sí, pero que transitaré como lo hice hasta ahora. Siempre en positivo, con entusiasmo y alegría los quiero con algo. Oye, y Tocayo, también creo que, a ver, van a decir, ah, este habla como señor y demás, pues sí, ya después de tener chamacos y demás. Este es un mensaje para los futbolistas también, que ahorren, que piensen en que no todo es el fútbol, que ahora fue una enfermedad, lo decían, puede ser un accidente. Tienen que dañar los que están desde el mismo momento de ser competitivos. ¿Por qué? Porque el futbolista al final del día, aunque es un luchador social, es un privilegiado. Y ese privilegiado pues tiene la razón. pero hay muchos tocayos que hemos visto. Yo me quedo más allá del mundo capitalista. Y perdón por interrumpirte, porque más allá del humanismo que me impera, más allá del capital, más allá del acaudalamiento de riquezas o de tener una cuenta bancaria jugosa, más bien te digo, yo me quedo con ese tema del disfrute, del goce del día a día, del estar. Yo me iría más allá de ahorren, disfruten cada momento en la cancha. Es aquí y ahora. Totalmente. Es donde te tienes que romper la madre para jugarlo, para disfrutarlo, para vivir. Y que cuando tienes familia y cuando tienes todo, también el fútbol pasa. Y tú te quedas ahí, ¿no? Totalmente, pero es que estoy completamente de acuerdo contigo, es disfrutar, es gozar, es entregar, es vivir. Es ahorrar para vivir como tú vives. Sí, no, es que de verdad. O sea, perdón, pero hay varias historias de jugadores que de repente pensaban que tenían 10 años ya de carrera y que lo daban por sentado. Y no solo se les acabó el disfrute, sino se les acabó el dinero. Ojalá sean los menos. Sí, a mí desde el tema económico no me gustaría abordarlo. Sí, desde el tema que aquí, qué bueno que lo pudo superar porque hace unos meses también venía algo similar en el fútbol mexicano. Afortunadamente, buscaron ir a Estados Unidos buscaron los elementos Ronaldo Cisneros. Ronaldo Cisneros, futbolista del Club Deportivo Guadalajara, también estuvo a punto de retirarse por un tema cardíaco. Afortunadamente, los cardiólogos, la ciencia lo avaló para que pudiera seguirse, para que pueda seguir practicando. ¿Por qué lo comento? Porque no solo es en Europa, o sea, porque pareciera, no solo es en Europa, en cualquier categoría de una liga profesional que está expuesto. Aquí retumba porque es el Kun. Barcelona. De acuerdo. Como Iker Casillas. Y porque, por ejemplo, Leo Messi manda un mensaje que aquí está. Dice, prácticamente tengo una carrera juntos, Kun. Vivimos momentos muy lindos y otros que no lo fueron tanto. Todos ellos hicieron cada vez unirnos más y serán más amigos. Y los vamos a seguir viviendo juntos afuera de la cancha. Con la gran alegría de levantar la Copa América hace tan poquito con todos los logros que conseguiste en Inglaterra. Y la verdad que ahora duele mucho ver cómo tenés que dejar de hacer lo que más te gusta por culpa de lo que te pasó. Seguro que vas a seguir siendo feliz porque sos una persona que transmite felicidad y los que te queremos vamos a estar con vos. Ahora arranca una nueva etapa de tu vida y estoy convencido que la vas a vivir con una sonrisa y con toda la ilusión que le metes a todo. Todo lo mejor en esa nueva etapa. Te quiero mucho, amigo. Voy a extrañar muchísimo estar con vos adentro de la cancha y cuando nos juntamos con la selección. Y le mete duro al videojuego sus transmisiones en vivo el Kun así que ahora se va a poder dedicar. Pues que va a estar seguramente con Ibai y con todo lo que ha estado armando. Sí, sí, va a estar. Juega mucho el FIFA y juega mucho el Fórmula 1. Oye, nada más apunte, ¿no? Anecdótico. Su primer entrenador en Europa fue el Vasco Aguirre. Y se habla de la historia de que el Vasco no lo quería en el primer equipo. A los 17 años cuando llega no, este chico no es futbolista. Habla con Nacho Ambrín. No es futbolista, mano. No, mano. Este pinche jugador no sirve, mano. Mándalo al cadete. Y mira. Mira nada más. Qué buenas historias siempre sacas, Luis. No, pero es anecdótico, ¿eh? No, 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 no. Es anecdótico. No, es que ya no sé si quererte tu cara. No, no, no. Es que burla. Es una gran historia, güey. Hoy viene Ácido Enrique Bombea. No, 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 no. Adelante, que viva el capital. Es un grinch. No te guste la época navideña. Que viva el tener más, más. Ustedes guarden dinero en el banco. Guarden, guarden, guarden. Vamos a una pausa. Ay, Dios. Bendito. Vive, vive, Luis Enrique. Como dice José María Napoleón. Abre tus brazos fuertes a la vida. Claro, vive. No dejes nada a la deriva. Del cielo, nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes. Vive la vida intensamente. Luis Enrique, luchándolo, conseguirás. Es que me pareció que hubo un bonito mensaje hasta de navideño, ¿eh? Para mí. ¡Pausa! ¡Regresamos! Bueno, ahora sí vamos a la parte chingüenguentona del fútbol mexicano, Luis. Te veo hasta la madre de la América. Ya, ya, ya. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez en la América. Lo que pasa es que... Ya basta. Ni en zona águila como se llama. Buenos amigos con Leo Reaño. ¿Qué se quiere el América? Con el niño Águila. No, 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 no. ¿Qué quiere el América? Una vez a la semana. Una a la semana. Nosotros diario del América. Diario. ¿Qué quiere el americanismo? ¿Qué quiere? El águila. Yo sé que quiere resultados. Es que ayer, Luis Enrique, ayer se generó dos trending topics paralelos con la información de la América en donde no hay información, en donde la gente y el aficionado está enojado. Ayer a las 11 de la noche decían no puede ser un solo futbolista que puede ser bueno, el chileno de Santos. Claro. Que llega, que sí era el referente del equipo de la comarca, que así han traído a sus últimos a lo mejor grandes ídolos, Vicente Matías Buoso, Cristian Benítez, Marchesín. Bueno, una cantidad de futbolistas que han pasado de Santos a de América, Oribe Peralta, pero, pero está muy enojado el americanismo. No saben qué va a pasar con una América que no le está metiendo billete ni candela a como si lo hacen otros proyectos, a como si lo hacen otros equipos. Acabamos de tener una liguilla fabulosa, Luis Enrique. No me dejarás mentir, estuviste con nosotros en gran parte de los estadios. Luis, tampoco me dejará mentir, estuvimos en la mayoría de los frentes en donde vimos postales repletas de estadios llenos. Menos el Estadio Azteca. El Estadio Azteca está frío, está acabado porque no hay conexión, no hay sentimiento, no hay, no hay un, un lugar en donde poder ver que el América se siente el americanismo cómodo con lo que hoy le pasa. Hoy no hay cara ni rostro que le diga a la América con quién y con quiénes se la van a jugar el siguiente torneo y sigue pasando el tiempo y se ve que el América no va a tener, no va a tener que alguien llegue. Yo no sé si hoy el América, evidentemente podemos hablar de lo pasional, que si quien maneja hoy los destinos de la América es pasional o no para enviar los mensajes, lo que está claro es no nos engañemos en la América más allá de que si hay una estrategia o no hay una estrategia para contratar jugadores, el América no tiene billullo. Entonces vivimos en esa costumbre que el América era el todopoderoso, que el fantasma Figueroa Morelia trae tal fantasma, recientemente Chucho Benítez, Chucho Oribe, Oribe, el portero de Santos, ¿cómo se llama el portero de Santos? Marchesin. Marchesin, Marchesin, Pampo, no tienen dinero. No hay capital y si lo tienen hoy es finito. Me parece que de ahí tenemos que partir y el americanista soberbio, petulante, se sigue sintiendo rico. Y no se ha dado cuenta que también existe equipos como Tigres, como Monterrey, o sea, a ver, lo de Tigres, 8 millones de dólares por Jesús, 8 millones. Miren, aquí les comparto, tomé la fotografía justamente, yepa, que las tendencias están cambiando, sin refuerzos no hay abonos. Esa ya es una campaña orquestada. Pero esa es de Chivas, ¿no? No, no es de América. Pero en América sí vende abonos, no hay abonos. Mira, sin refuerzos no hay abono. Viene un mensaje en donde viene la famosa disculpa de la América y entonces empezaron a moverlos. Que lo firma la directiva, Sin refuerzos no hay abono. Oigan, sin refuerzos no hay abono. Sin refuerzos no hay abono. Y hay una cantidad de mensajes en donde ponen fotos del Estadio Azteca, ponen fotos del Estadio Azteca sin refuerzos no hay abono. Aquí está. Ahora, no estamos mintiendo. Y decía Luis, ¿qué huevo otra vez hablar de la América? Bueno, en América hoy sus aficionados están metiendo presión. Si gracias a las redes sociales no se va a dar lo de antuna, bueno, pues también creo que se dieron cuenta que gracias a las redes sociales tienen que meter una presión para que cambie la inercia. De entrada, eso me gusta que la presión mediática que se hizo, hombres con micrófono poderoso como Beas, como Gerardo Velásquez de León, presionaron, pum, no, no, de uno y otro lado, porque representan uno a la América y otro a los chivermanos y pesan sus comentarios y parece que ya se cayó, ¿no? Ya se cayó. La Vox Populi funcionó, acá no creo que vaya a funcionar, o sea, que hagan una colecta entonces los americanistas que salgan a botear como lo hizo Lobos Bob, ¿se acuerdan? Eso tiene que hacer el americanismo. Lo importante primero es que los aficionados, Tocayo, abran los ojos, los americanistas, abran los ojos. Tocayo, imagínate, un ratito, que entienda el americanista, que vaya comprendiendo que esa América de los ochentas, de los noventas, que hacía lo que quería en el mercado, que se traía lo mejor, que incluso marcaba tendencia en las contrataciones, no existe desde hace diez años, que de pronto han ido maquillando, que de pronto han ido trabajando, que cuesta quizá comparar a los que están hoy con lo que fue el Piojo Herrera, porque este equipo no transmite pasión, este equipo no transmite identidad, este equipo no transmite, y no tiene nada que ver con Solari, que es un tipo serio, educado. Pero es de ser líder de eso, Tocayo, no tiene nada que ver eso, pero el equipo, tú hablabas de la conexión con la afición en el estadio y que no llenaba y que no era frío, porque no transmite, es un equipo que, juega simplemente por la idea que le da un entrenador. Por eso se está manifestando Luis Enricio. No tiene esta pasión. O sea, que tú me digas hace diez años que el equipo para contagiar, pues tiene que buscar que renazca, punto. O sea, y con patrocciones nada más se va a solucionar. Es porque en ese lapso que tú dices de diez años, Tocayo, hay dos campeonatos, ¿no? Los dos contra Cruz Azul. Y uno de ellos, el nuevo americanismo, el que más vibró con este de 2013. Y otro que le ganaron a Tigres, son tres. Tres. O sea, también creo... El turco, Mohamed, y los dos campeones, goleando a Tigres. Te lo digo con todo cariño, no hay que engañar a la gente. Ha tenido refuerzos. Andrés Ibargüen, Roger Martínez, Mateo Zuribe, Guido, ¿no? El regreso de Guapomemo, Ochoa. Además, tienes que sumar una muy buena cantera actual. Diego Reyes, Diego Reyes, exactamente, Son Álvarez. O sea, también no son diez años. Lainez. ¿Algo pasó ahí? Yo no sé. Te quedaste con un discurso que viste un día de fútbol picante, güey. Creo que nos lo estás veniendo. No, ni veo fútbol picante porque me duermo. Empápate, empápate. Ni lo veo. Porque me duermo temprano. No, no, no. A ver. Empápate y dinos algo que pese. Empápate y dinos por qué la América hoy está hundido sin refuerzos. Porque estoy aburguesado. De nueva cuenta, ustedes que son niños de la verdad absoluta. De nueva cuenta, no es una agenda de Enrique Veas, como dice Luis, ni de Gerardo Velázquez de León. Tú mueves hilos. Es la red social. Hoy voy a despedir a la América. Es el aficionado americanista que hoy está preocupado a que no hay una postura real de que vaya a venir una reinvención, una reinvención en el plantel. Ahora sí, que si el dueño de la América no se da cuenta... ¿Tú crees que el dueño de la América no tiene unos 30 millones de dólares para invertir? Sí, pero también es su derecho de invertir o no invertir. O sea, eso es cierto. Tiene el derecho. Pero a ver, si tú inviertes 30 millones... Pero ahí te va. Vamos a poner un caso. Vamos a volárnoslo. Vamos a hacer una... Vamos a hacer una gran chaqueta metal. ¿Es potable? Vamos a hacer una chaqueta mental. No me dejes... Te digo... Y dice que no marca su agenda. Y hablas, y hablas. A ver, Luis, aquí entra ideas. Si tienes 30 millones de dólares, porque Chivas llegó a tener 40, ¿no? A Pelay le dieron 40. 40 y... 40 kilitos. Y esa temporada que se terminó cancelando, Chivas vendió el 70% de los abonos. Claro. Si tú vendieras el 70% de los abonos del estadio Azteca... Lo recuperas. Ah, bueno. Lo recuperas. Ah, bueno, pero ya estamos hablando. Yo de entrada a la estadía... Ya estamos hablando. Vamos a jugar a construir castillos en el aire, ¿va? Por lo... Yo no sé... ¿Cómo convencido? Le quitaría... Así es que se llamara su columna, güey, pero no quiso. Le quitaría a Tigres o a Monterrey un activo. O sea, eso sería... Tendría que quitarle un activo a Tigres y a Monterrey. ¿Por qué? Para mandar ese mensaje. A ver, el poderoso soy yo. De entrada. O sea, pensando ahora qué mensaje mandaría quitarle un activo. ¿Quién podría ser? Ayúdenme. Retiré a Tigres y Monterrey. El regreso de Diego Reyes. De entrada. De entrada. O sea, el golpe de Vasco Aguirre, ¿no? Que la América intentó traer a Javier Aguirre a México. Americanista. El Vasco, aunque se retiró en Chivas Mano ahí contra UDG con el número 13, él es americanista. Lo intentaron, no le llegaron al precio. O sea, tendría que ser una operación así con 30 millones de dólares. Funes Mori. Funes Mori. Fíjate que ese sería la mejor. Voy por Funes Mori. Muy buena. Seleccionado nacional. No traigo gol. No traigo gol. Te mando a Henry y tú lo recuperas. Funes Mori. Funes Mori. Le quitaría a Funes Mori. Invítame de inteligencia deportiva, cabrón. Y a Maxi Mesa. Yo, 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 yo. O sea, me sigues preguntando a mí. No sabes de fútbol. Maxi Mesa. No, no sé de fútbol. Yo soy tóxico. Claro. Mesa y de Tigres. Sabes de golpetear, de putear, pero de fútbol no tienes idea. De Tigres, ¿quién podría ser? Diego Reyes. No, Diego ya no dio. Diego ya no dio. No, no, no. Ahí sí, no, no. ¿Cómo que ya no dio? Sí dio. Pues el Fuego Europeo regresó. Diego anda en otras cosas. Anda. Qué fácil es decir ya no dio. Ya no dio. O sea, ya para... Es americanista, pero no dio. Esto fue simplemente una sacada de lo que vimos. Para mí. Yo, yo, yo. Javier Aquino y tampoco te va a dar mucho. Para mí sí. Sí, se te lesionó. Pero aquí no vas por Carioca. Pero tendría que ser así. Y además Carioca ya no lo quiere Miguel Herrera. ¿No les gustaría el diente López? Bien. Oye, háblale a Emilio. ¿Tú tienes el teléfono de Emilio? A ver, ya. Estoy en una reunión con él. Santi, o sea, tendría que ser así el América. Solo así, un mensaje como esos, el americanismo va a recuperar su orgullo. Solo así. ¿Arrebatando? Porque arrebatando a base de billetazo. Porque ya vimos ni que dominando la liga en la temporada regular el americanismo se conectó. Tiene que ser así. ¿Y sabes yo a quién traía? Traería otro más. Ahora me iría con Santos. Carlos Acevedo. Vente. El sucesor de Memo Ochoa. Así tendría que ser. Emilio. 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 No me contestó. A ver, ¿podemos dar su número? Como le hizo el buen Lalo. Lalo. Francisco Javier González. No, para nada. Lo realmente importante es que aquí está tu número, vato. No realmente, pero bueno. Son un par de incendiarios, eso es lo que son. El América, no voy a decir que se quede pedazos porque fue líder general, pero la afición del América quiere refuerzos. Ya entendí por dónde va. La afición del América quiere refuerzos. Y si Baños no puede, que se vaya. Así de sencillo, ¿no? Que se vaya. Es más, siguen esperando que ya digan Jonathan Dos Santos. Siguen. Siguen. Y Jonathan, güey. Jonathan. ¿Tú crees que Carlos Vela poniéndole todo lo que puede poner América porque lo tiene? O sea, una cosa es el presupuesto, ¿no? Pero ahí, insisto, sí tiene que ser al señor que le hablaste y no te contestó. En el que es mi equipo, porque a ver, entendamos, a diferencia de Amaury, vamos, porque se tiene que comparar invariablemente. Pero no piques un Ingrid Coronado, güey. ¿Por qué? No manches. Con las manos. Se te salió una platulencia, güey. No manches. No, no seas, no seas, no. Pues no mientas, no mientas. ¿Cuál no mientas? Ahí se escuchó. No mientas, güey. No mientas. No puede ser, tú cayó. Estoy muy aplicando un Ingrid Coronado. No mientas. Vamos una. No mames, güey, no. Oye, veas. No es cierto, eh. Es viejos cochinos. Continuamos, continuamos. A menos cinco grados centígrados desde el sur de la Ciudad de México. Conectamos a Luis Enrique Alfonso. Y aquí en el área del aeropuerto de la ciudad estamos como a 17 grados a esta hora. Allá en el Ajusco como a 12 grados centígrados. Pero bueno, vamos con Sin Discusión. Sin Discusión. El coronavirus, el coronavirus ahora en los merengues. El Real de Madrid informó que sus futbolistas Marcelo y Luka Modric dieron positivo a COVID-19. Ambos jugadores, toca yo, le reportaron al servicio médico del club que manifestaban síntomas similares a los de un resfriado por lo que se les ha realizado la prueba misma en la que se confirmó que dieron positivo. La institución detalló que Marcelo y Modric ya se encuentran aislados mientras que el resto del equipo fue sometido a pruebas de antígenos donde todos salieron negativos. Están a la espera de los resultados del test PCR para de esta forma descartar cualquier otro contagio. De esta forma el brasileño y el croata quedan descartados para el partido en contra del Cádiz del equipo gaditano el próximo domingo. Pues, Tocayo, hay que poner otra vez las barbas a remojar, o sea, los protocolos, el asunto es que viene el fin de año, las reuniones familiares, los jugadores también son personas, evidentemente. Yo, esa era mi duda, si eran personas o eran extraterrestres con eso de lo ganas. Son personas con altas capacidades deportivas. Muy bien. Entonces, pues a protegerse, Tocayo, no queda de otro. De acuerdo. El nuevo CIR, este es tu mero mole. A ver. Este hasta con los ojos cerrados lo vas a responder. El nuevo CIR de la Fórmula 1, tápate los oídos y cierra los ojos, porque esto lo vas a saber. Vámonos, vámonos. El nuevo CIR de la Fórmula 1, Luis Enrique, ahí está, pero tápate, yo te quiero ver. Ahí está. Y los oídos, ahí está. El piloto británico Luis Hamilton fue nombrado CIR por el príncipe Carlos en reconocimiento a su destacada carrera en el volante. La ceremonia se realizó en el casillo de Windsor y Hamilton estuvo acompañado de su madre. Con eso, se convierte en el cuarto piloto de la Fórmula 1 que es nombrado Caballero. Luis, según a la lista de Jack Bredham, Stirling Monks y Jackie Stewart, sin embargo, el miembro de Mercedes se convirtió en el primero que recibe este reconocimiento estando activo en el gran circo. Y faltó agregar algo, Tocayo. ¿Qué pasó? El primer piloto de color. Con rasgos africanos. De color negro. Que eso es una bandera que ha llevado Luis Hamilton, importante por el racismo, de hecho, él motivó este movimiento y que haya sido este nombramiento de CIR a una persona de su color, de su test. Yo podría ser CIR de dónde? Tú puedes ser CIR de la Bondojo. De la Bondojo. Puedes ser CIR de las personas muy azteco tú. Bueno, es que no conozco la Bondojo, pero sé por dónde está. La Bondojo. Por circuito interior. Por circuito interior. Es un rumbo cariñoso. Saludos, hay cerca nuestros amigos que nos ven en MBS. Muy buena gente por ahí, la verdad. O un CIR de cafetería porque te encanta el café. Podría ser el CIR de Arriaga, Chiapas. De Arriaga, del Soconusco. De Comitán de Domínguez. Del Soconusco. Ya verás, el CIR de Cuauhtla, Morelos. De Chicla. de ahí eres... Ahí soy el Tlatoani. Ahí voy a ser el Tlatoani. Eres un latifundista de ahí. No, no, yo soy, al contrario, yo soy zapatista. Yo tengo el espíritu del general, el jefe zapata. Yo no podría ser latifundista, Tocayo. Tú sí, ya me dijeron ahí en el Ajusco, 350 hectáreas, compartes, ahí eres vecino de Andrés García, abusado, abusado ahí con el de la bombita. Y no tengo bombita, la voy a comprar, voy a pedir una. Muy bien, terminamos, definen sede de la reclasificación. La Federación Portuguesa de Fútbol anunció que el yogo de reclasificación para la tasa del mundo Qatar 2022 se jugará en la ciudad de Oporto, justamente en el estadio Dodragao. El primer partido será ante Turquía el 24 de marzo. En caso de avanzar, Cristiano y compañía se medirán al vencedor del duelo entre Italia y Macedonia del Norte. La poderosa Macedonia del Norte el 29 de marzo teniendo el mismo estadio como sede. Portugal busca acceder a su sexto mundial de forma consecutiva, misma que podría ser el último de quién. Papichulo. Exacto, Papichulo. Qué bravo está el asunto. Qué bravo va a estar primero que venzan al rival en turno y luego platicamos pero un mundial sin Papichulo no es mundial. ¿Sería diferente? Totalmente, poder privarnos de esa galengura, de ese talento, de esa... ¿Por qué hubo esta mutación del Chris del 2006 que apareció en su primero en el mundial? Que ahí están las estampas Panini, ¿eh? Las estampas Panini no mienten, tocayo, ¿eh? Ahí está el Chris de 2006 al Chris del 2018, ¿no? No, bueno, no tiene comparación. ¿Le sentó la adultez? Sí, claro, no, por supuesto, no, era un mozalbete, era un mocoso pateando la pelota en lo de hoy, es un... todos los supercampeones juntos en un solo ser. Muy bien, muy bien. Después de sacarme de esa duda de por qué evolucionó tanto, vamos a publicidad, ¿no lo permites? Por favor, adelante, regresamos. continuados amigos de Reacción en Cadena y vamos a aprovechar que Luis Enrique quiso entrarle al tema de Kun Agüero. No pudo, no pudo, que hagan lana, que hagan lana. El gran mensaje de Luis Enrique hoy, hagan billete, 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 futbolistas. Dije, le metimos a la América en 10 años en la América y no vale madre cuando tiene 3 títulos en la América. Fimos insensatos de que no hablamos del mejor refuerzo de la Liga MX, pero bueno, habrá tiempo. ¿Quién? Pedro Caixinha. El mejor refuerzo de la Liga MX. Laporta es un tipo que conoce, es un tipo que le viene bien al fútbol mexicano. ¿Con todo y que Pedro Caixinha te retó? A ver, diferencias podemos tener muchos si no pasa nada. Que en la cancha te fue, te buscó y te dijo, sácame loca. Sí, que ahí pudo haber terminado muy mal, pero eso, más allá de eso, no pasa, que es un tipo que le aporta al fútbol mexicano. Es un tipo que cambió la visión hoy. Lo que hace Santos, lo que hace Cruz Azul, le hacen otros equipos, lo trajo él. Para mí es un gran refuerzo. Pero bueno, como es Santos, no quieres hablar. No, 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 no. Ya me voy a perciar Gerardo, como eres de Grupo Pachuca, no quieres hablar de Orlegui, ¿eh? ¡Ah! Ya te vi, ya te vi. Luis Enrique, platícanos de Patricio Ward. ¿Qué diante se está pasando con McLaren? ¿Cuál es la verdad de Patricio Ward después del campeonato que tuvo en Indy? Ayúdanos a dimensionar porque paralelamente, te voy a preguntar, Checo Pérez, a ti que te encanta hablar de nuestro chiquito bebé, porque hay unos números de alcance, de búsquedas, de research en el ecosistema digital en donde este año fue una locura pero tremendo lo de Checo Pérez a nivel México y a nivel global. O sea, una pinche locura. Pero, ¿en dónde está situado lo de Patricio Ward? Sí, a ver, lo de Patito, lo de Patito se viene maquilando desde hace varios años. Es un tipo que se quedó incluso fuera de toda posibilidad de competencia por algún momento y que afortunadamente se fue a probar en la Indy y tuvo la buena fortuna que en ese momento McLaren tenía mucha más participación con este grupo Arrow que es una sociedad que hay y que ahora McLaren ya adquirió mucho de dinero de esta participación. Lo de Patito es histórico porque en la Indy después de Adrián Fernández aquel tercer lugar en 2001 cuando vibró cuando se trajo aquí al autódromo no había alguien mexicano que pudiera levantar la mano por nuestro país. Pato es un tipo regiomontano de familia caudalada que le ha gustado el automovilismo desde muy chico y que ha sido impulsado pero sobre todo que tiene talento. Cuando llega a la Indy insisto toma esta alternativa y lo hace muy bien y sobre todo este año el año pasado bueno este año que termina se consolidó estuvo a punto de ganarlo se encontró con otro un español muy bravo que es Alex Palou y le arrebató esto incluso en las últimas dos carreras cuando lo chocan cae a tercer lugar pero es un hombre que tiene el sueño de la Fórmula 1 es un hombre que está pujando que tiene una gran relación con Sam Brown que es como el piojo Herrera de allá porque hasta comparan el piojo con Sam Brown y que le dijo si tú ganas una carrera o quedas en los meros tres te voy a dar una prueba en Abu Dhabi después de que termine la temporada y fue lo que vimos apenas esta semana y lo ha disfrutado tanto y a mí me llama la atención ¿sabes qué toca yo? la cantidad de reacciones que hubo en el medio de la Fórmula 1 de los especialistas porque la afición es obvio que tú entras en el timeline y encuentras a mexicanos ya ven en la oportunidad quiten a Ricciardo ya metan los dos mexicanos eso es fanatismo y está bien pero de los especialistas Will Buxton por ejemplo que es un analista de la Fórmula 1 decía quiero ver a este dude porque es muy rápido o de repente Graham Hill o Jenson Button o sea ex-pilotos que hablan muy bien de Pato Ward y creo que Jenson Button que estuvo en Brown GP exacto justamente con Louis Hamilton y que ganó en McLaren recordemos que con Louis Hamilton apenas pero yo ahora lo di Jenson Button ah claro no pero de Brown GP tú no tienes ni puta idea de quién el que fue Brown GP ¿qué fue? no güey yo fue por eso me callo por eso dejo hablar al señor Luis Enrique que te digo una cosa estoy sorprendido y estoy anonadado de todo lo que sabes habla con nuestros amigos de ya sabes dónde debe de estar Luis Enrique en las transmisiones de Fórmula 1 no 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 todavía no sí 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 señor Tornelo no no habla señor Manuel ¿con cuál Manuel estás hablando? señor Manuel a ver ponle el altavoz no tampoco me contestó el señor Arroyo nadie lo pela está bueno tu lobby no me contestan ahora a ver entonces termina el tema Pato a Walt Disney no es que está congelado ahora el tema Pato pero ese sí te contesta hágame caso el tema Pato la pregunta es ¿va a llegar a Fórmula 1? puede ser porque por eso aquí sabemos que ese brinquito es ¿no? ahí te va traes talento hay talento como 50 güeyes tienen talento ahí te va nada más una última cosa la Indy ha dado ciertos prospectos que luego tampoco tronaron me acuerdo Sebastián Jordán perdón ¿cómo se llamaba? Sebastián Burdó Sebastián Burdó perdón el caso de Villeneuve el caso de Juan Pablo Montoya por ejemplo el colombiano claro la conversación que la rompía en Indy cuando va a Fórmula 1 o sea como que les cuesta como que no es de decir ah la hacen muy bien en Indy y tendrá una tremenda carrera en Fórmula 1 es que el proceso normal y es donde también Checo rompe es los que van de Fórmula 4 Fórmula 3 Fórmula 2 regularmente brincan a Fórmula 1 es como como tercera división o cuarta división tercera segunda primera y pum das el salto Checo por ejemplo también por eso fue cuestionado y decían que era que era un paydriver de la Indy a la F1 se puede dar es complicado el proceso pero tampoco está de manera irracional ahora les platico dos escenarios rápidos McLaren el primero Lando Norris es hijo de Adam Norris que es uno de los hombres más acaudalados del Reino Unido ok ¿no? o sea hay con queso hay con queso y tiene un vínculo muy cercano con la escudería Mercedes muy cercano desde que motoriza en fin el hijo lo firmaron a Lando en 2019 porque si no se les iba se habla de que cuando Lewis Hamilton se retire Lando Norris pasaría de McLaren a Mercedes a ocupar el asiento Riquiardo para ese entonces ya no estaría y se abre se abre el mar para Pato puede ser ese es un gran escenario que se puede dar pero entonces hay que otra vez otro año talacharle sí porque el compromiso de Pato es coronar en Indy lo más posible para que pueda tener no lo hizo mal ahora en los test que hizo en Abu Dhabi primer lugar en la mañana cuarto lugar en la tarde con grandes pilotos con los con los rookies que vienen y con los veteranos que ya están o sea son de prospectos lo entiendo perfectamente también lo sé o sea no, no, no te pongas en ese papel no, porque digo oye, rookies los rookies los rookies son los rookies fíjate que me pasó algo déjalo terminar porque es el siguiente punto ya ahorita de tus aventuras se nos está acabando el tiempo y te termina de decir lo de Chiquito o Pato pues lo de Pato güey el segundo ah, bueno Pato güey entonces lo hizo muy bien por arriba de Piastri por arriba del Chino Su o sea de verdad Pato es rápido y la gente hizo una muy buena conexión pero en el medio insisto no lo ven mal para Fórmula 1 es que este güey está burlando porque hay una canción de Carlos Salcedo ¿con quién? con Chaín Rupio oye hasta hasta platicando de Fórmula 1 no se separa de la de la liga del fútbol mexicano ahorita la ponemos por favor estamos hablando de gourmet y me sales con tacos chico Carlos Salcedo debuta como cantante ahí está muy bien lo que México esperaba ya podemos morir en paz todos con razón decía vienen grandes sorpresas en fin vamos a una pausa continuamos ponemos de fondo esta para irnos y ya checo ¿no? ok que triste que me encanta con 10 aparatos para modular la voz cualquiera pausa continuamos nos vamos nos vamos nos vamos pero antes de despedirnos estamos con una eminencia Luis Enrique fíjate que está aquí me voy a mover porque así es la historia la historia de la televisión no te burles Luis Enrique no te burles no te burles lo conocen allá en el aeropuerto también estuvo fue nuestro floor manager cuando estábamos en MBS yo nunca lo vi no yo sí es el que provocaba Mario Bessares el que provocaba mira hola Luis Enrique ¿cómo estás? fello gallinazo fello oye es que la verdad me dan ganas del gallinazo ¿cómo dijiste? pompa 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 oye ¿cómo era con los timbales el cura de Villalpando pum cata pum chin chin gori 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 chiri chin chin de Villalpando pum oye Luis Castillo ¿Qué trae Feyo ahí en la camisa, en la bolsa? No, ¿qué pasó? No, es que pensé que traía una pluma No, no, ¿qué pasó? Gusto en saludarte Saluda a la audiencia de MBS Saluda a la gente, Feyo Un gusto a toda la audiencia No sabe que tú movías a Paco Stale y a Mario Besares Sí, claro Nosotros no, pero tú sí No, no es cierto Un abrazo ¡Gallinazo! Despídelo Hoy, por favor, a full la pantalla El productor de Paco Stale Despide, nos vemos, hasta la próxima A continuación Uno de los grandes productores de la televisión mexicana Ahora, full, ahí está, por favor Venga, Feyo Gracias, que estén bien, hasta luego A continuación, Pepe Cárdenas Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!